El Espíritu Santo 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 Solos el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad Agua Azul Éramos cuatro, uno para todos Todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso Te habló al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós Solos y nos quedamos solos El perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz de la luna El perro, sin nadie a quien ladrar El gato, sin nadie a quien maullar Y yo, bailando con mi soledad Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad Más solos que la soledad Solos, el perro, el gato y yo Más solos que la soledad Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad 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 Solos que la soledad